La ventana para ver el mundo desde el Evangelio Tengo hambre, quiero una hamburguesa. Tengo sed, quiero una chelita bien helada. Tengo sueño, quiero una cama bien mullida. Estoy sudado, quiero darme un duchazo. El querer busca utilizar la hamburguesa, el agua, la cerveza, la ducha, la cama como objeto que satisfaga mis necesidades de hambre, de sed, de limpieza, de sueño, etc. Por eso el que quiere usa, pero el que ama renuncia. El que ama es capaz de perder buscando el bien de la persona común. Un padre que ama a su hijo y su hijo necesita un riñón. No tiene el menor reparo en decirle al médico quítame mi riñón si es compatible y déselo a él. Hace poco, un matrimonio en nuestra parroquia perdió a su hijo de 32 años. Ellos católicos muy comprometidos y me decía el papá, Padre Charly, ¿dónde está la oficina para decirle a Dios que cambió mi vida por la vida de mi hijo? Yo ya viví. Yo ya hice lo que tenía que hacer, pero mi hijo recién está empezando su vida. Amar es eso. Amar es renunciar incluso a la propia vida para ser feliz al ser amado. ¿Amas o quieres a tu novio o a tu novia? Una vez escuchas a los novios que se dicen uno al otro mientras se dan piquitos, yo te amo y yo te quiero y yo te amo y yo te quiero. Y lamentablemente usan amar y querer como que fueran sinónimos y no hayan llegado a comprender que amar y querer no son sinónimos, son antónimos. Cuando el emisor le dice al receptor, yo te quiero, la acción de querer, ¿en quién recae? En el receptor. El receptor se convierte de alguna manera en el objeto el cual yo uso, satisfago mis ansias de querer. El querer es egoísta. Yo quiero, quiero para mí, tomo para mí, quiero. El querer es posesivo. Mientras que el amar, queridos hermanos, es todo lo contrario. El amar es una renuncia. El que ama dona, el que ama pierde. Te amo tanto que estoy dispuesto a renunciar a eso porque para mí tú eres más importante que yo. Tu felicidad es lo más importante para mí. Por eso un novio que ama a su novia no debe de quererla, debe de amarla. Aunque los sentimientos pueden ser encontrados, la amo tanto y la deseo que la quiero para mí. Pero la amo tanto, 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 que para mí ella es más importante que yo. Y como ella es más importante que yo, entonces prefiero esperar. Prefiero posse. La ventana para ver el mundo desde el Evangelio.